Información de actualidad, entérate de alguna novedad En la escena defendemos lo que somos y lo que hacemos Estar aquí nos llena de orgullo Escena de todos es mío y es tuyo Ya llega el magazine Se viene el momento de Venga Le Cuento Hola familia Zeyna, mi nombre es Ana María Y bienvenidos a Venga Le Cuento El magazine cultural de nuestra entidad Los saludamos nuevamente desde nuestros hogares Desde el Quindío Venga Le Cuento sobre las 40 cápsulas de contención Que han sido entregadas al sector salud Para proteger a los médicos durante sus procedimientos Y que han sido desarrolladas por el SENA en el departamento Pudimos ver médicos de diferentes especialidades Apoyando en el diseño de las cajas o las cápsulas de protección para ellos Apoyándonos a buscar las mejores opciones que permitieran hacer estas actividades A los empresarios que con sus aportes a través de materiales Y nosotros con nuestro conocimiento, nuestras herramientas y nuestra capacidad de producción Poder ayudar a hospitales públicos, a instituciones privadas Para poder acompañar a esos médicos Que son los empresarios a los cuales hoy debemos apoyar y debemos defender en esta situación tan difícil Creemos que el talento de nuestros aprendices no tiene fronteras Por eso creamos convenios que los preparen para oportunidades internacionales Hola, mi nombre es Andrea Montenegro Voy a un diploma de técnico en gestión de establecimientos para los alimentos y los ovos en el SENA En el Centro Nacional de Telería Turismo y Alimentos Estudié francés en el Allianz Francaise Porque me gusta la lengua Y para mi carrera, me sirve un útil de hablar de otras lenguas Gracias Hola, mi nombre es Leib, soy estudiante francés Y soy feliz para mi carrera Es muy divertido La francés me encanta El romántismo y la sonoridad en especial Yo vivo en la Cali Yo agradezco el SENA y el Allianz Francaise Por esta maravillosa oportunidad Hola, mi nombre es Natalia Becerra Yo vivo en Bogotá Yo estudié teatro o centro de formación en actividades físicas y culturas Yo agradezco el Allianz Francaise por el curso Yo me escucho y ellos son a mi son Yo vivo en saber más de su lenguaje y su cultura Merci Hola, soy Soreli Torres y te saludo desde Cartagena Para contarte que la Regional Bolívar se ha puesto manos a la obra Para brindar ayuda humanitaria a nuestros aprendices en condición de vulnerabilidad Mediante la entrega de kits de alimentación a 200 de ellos Esta pandemia ocasionada por el COVID-19 definitivamente nos ha afectado a todos En el caso nuestro, el SENA ha afectado a nuestros aprendices, a nuestros instructores Al personal administrativo, al personal directivo en general a todos Sin embargo, esto también ha sido una oportunidad para que podamos reinventarnos, renovarnos Y hacer las cosas de diferente manera Nos unimos al proyecto institucional de acción inmediata COVID-19 En el grupo de alimentos perecederos y o procesados Nuestros instructores con gran entusiasmo elaboraron unos kits de panadería Para 200 aprendices beneficiarios con sus familias Los cuales los recibieron con mucha alegría y gratitud por la solidaridad de la familia SENA Es que el SENA hace gala de su compromiso con los aprendices a través de su eslogan En lugar de las oportunidades Y es por eso que hoy quiero agradecer al SENA por el apoyo y el beneficio de unos kits de alimentación Me siento muy feliz y agradecido con ellos por el apoyo Gracias Hola, desde La Guajira les contamos que nuestros centros de formación trabajan por la preservación del medio ambiente Implementan estrategias que mitigan el impacto sobre los ecosistemas Las energías renovables y las buenas prácticas agrícolas son algunas de ellas Vean cómo lo hacemos En la serie industrial se han instalado 7 soluciones de sistemas solares fotovoltaicos Que generan 62.7 kilovatios picos De los cuales se inyectan a red 22 kilovatios Desde el Centro Agro Empresarial y a futuro del SENA Regional Guajira Estamos aportando a la conservación del medio ambiente A través de estrategias de economía circular Que nos permite la transformación de residuos orgánicos en abono líquido y sólido Igualmente estamos implementando estrategias tecnológicas de comunicables Como la RAS, un sistema intensivo de prevención de cúlcula Y por último, una transversalidad que está relacionada con la utilización de energía fotovoltaica Incorporado a los sistemas productivos Un saludo familia SENA Desde el grupo de seguridad y salud en el trabajo Desde el eje de medicina preventiva Estamos realizando acompañamiento permanente Tanto a los funcionarios, contratistas y aprendices A su vez a sus familias También desde el eje SENA Mentalmente Saludable Están realizando esta actividad Para el SENA es una prioridad la salud mental de cada uno de sus trabajadores Por tal razón, en estos momentos de contingencia Hemos realizado 7.943 intervenciones Con el fin de mitigar el riesgo psicosocial Antes de irnos, les tenemos una excelente noticia La Dirección Administrativa y Financiera Llegaba a cada uno de nosotros con el chatbot ISA La herramienta TIC que resuelve consultas relacionadas a los grupos de esa dirección Conocí a ISA visitando la nube SENA Gracias por conectarse una vez más con una emisión de Venga Le Cuento Nos vemos en una siguiente emisión Hasta pronto En la escena defendemos lo que somos y lo que hacemos Estar aquí nos llena de orgullo Escena de todos es mío y es tuyo Ya llega el magazine Se viene el momento de Venga Le Cuento